La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha sido expedientada en las últimas horas. Tras otras dos sanciones consecutivas a Pedro Sánchez y a José Félix Tezanos. RQR. Los miembros de la Junta Electoral no dan crédito a la actitud del gobierno desoyendo todos sus expedientes por utilizar los medios públicos en beneficio partidista del PSOE. En las últimas 24 horas, un nuevo ejemplo. La JEC ha acordado abrir un expediente sancionador a la portavoz del gobierno, la ministra Pilar Alegría, estimando así la denuncia presentada por el PP, por sus declaraciones en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros con connotaciones electoralistas y apreciaciones críticas sobre el Partido Popular. El organismo arbitral considera que las manifestaciones de alegría en la rueda de prensa ofrecida el pasado 7 de mayo suponen una vulneración del deber de neutralidad política que en actos institucionales deben respetar los cargos públicos durante los periodos electorales. Asimismo, la JEC ha instado a la ministra que durante el resto del periodo electoral se abstenga de realizar actuaciones como la examinada que supongan vulneración del deber de neutralidad exigido. Por todo ello, el organismo ha incoado un expediente sancionador que podría constituir en una infracción electoral susceptible de ser sancionada con una multa de 300 a 3.000 euros. ¡Gracias!